Para decir que te amo Solo me basta pensar en ti Sentir tu aroma que me acompaña Sentir que vives dentro de mi Oh si Para decir lo que siento No necesito tal vez hablar Con mi silencio puedo expresar Lo que por ti puedo ser capaz Para decir que te amo En vez de palabras Te daré un verano Y de caricia la brisa Debes una flor Que hable de mi amor Para decir que te amo Tal vez podría gritar Y que le contestara Que de esa forma tan rara Solo yo Te puedo amar Para decir que te amo Solo me basta pensar en ti Sentir tu aroma que me acompaña Sentir que vives dentro de mi Oh si Para decir lo que siento No necesito tal vez hablar Con mi silencio Con mi silencio puedo expresar Lo que por ti puedo ser capaz Para decir que te amo En vez de palabras Te daré un verano Y de caricia la brisa Y de caricia la brisa Debes una flor Que hable de mi amor Para decir que te amo Para decir que te amo Tal vez podría gritar Y que el eco contestara Que de esa forma tan rara Solo yo Te puedo amar Te puedo amar Exacto Tampoco Altyaz Dame